muy buenas damas caballeros y bienvenidos una vez más a Damaz Morrán de CineMasComedios.com los avisar de verdad regresan lo prometido es deuda en realidad él no está aquí no lo prometido es deuda yo estoy en Poloska Polonia 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 es verdad la prometida deuda ayer os dijimos que íbamos a hacer un top de lo más esperado de 2018 y hemos enos aquí para hacer nos hemos esforzado de mostrar nuestro rato no somos que una ola simplemente hemos pensado lo que tenemos yo ya lo tenía pensado que lo porque pues yo soy el hombre del hype de este canal es así soy el que más hiperman soy el hiperman dios es mi nuevo hiperman porque chica soy hiper pues vale me importa vestirme como hipergirl hg me he visto siempre de mujer hay un lado femenino en mí vosotros tenéis miedo a vuestra sexualidad pero yo no bueno vamos a llevarla vamos con el top 5 de lo más esperado decimos como ayer decimos en el vídeo de top 5.017 decimos nuestra peli y comentamos un poco que esperamos y tal vale hoy está hoy empiezo yo el número 5 de los grandes pero es Jurassic World 2 sí que siento que él me dejó tremendamente frío pero a mí la uno me gustó un mogollón y así que otros no tanto a mí a mí la gente a mí me encantó vivir y bueno maravillosa y le tenía mucha fe además a colin trevorrow lástima que ya o dos dientes no dirija hasta los 9 y le tengo curiosidad está así que es cierto que el argumento visto el trailer no me llama mucho la atención pero me llamaba la atención cuando hicieron una entrevista y dijo colin trevorrow hace cuatro o cinco meses para comis comprar dijo que querían explorar el tema del maltrato animal y eso me llamó mucho pero tengo también miedo de que bayona ya dijo que iba a ser una peli sobre animales todo esto no es que ha dicho que va a ser de intriga y ha dicho pues si sigue diciendo cosas al final la película va a ser un micro de terror al principio la primera cosa que hizo nada más ahora dijo que es una persona animal da igual sobre la ecología y haces juegan mucho si sigues metiéndole cosas al final va a ser también le he puesto algo de comedia y de paso le he metido algo de sexo tres dinosaurios para que descubriéramos cómo era ojalá una risa lo primero que dijo es que era de terror y luego de repente pasaron a decirlo del maltrato animal y de repente que van a meter un poquito de comedia me perdí un poco no va a ser un mix raro pero bueno yo le tengo le tengo fe al cariño yo es que mi top 5 tengo aquaman que a mí me sorprende eso primero porque después de él la liga a mí me gustó el segundo porque me quedé muy bien no tengo ni puta idea porque o sea ese a mí después de conan también y todo con el audio con toda mi alma y ahí me parece una mierda tanto la acción como de película peli no la peli es mala llegó pronto marcos nispel estuvo buscando productores y pasta para hacerlas y fue muy lío yo lo que te digo es aparte no sé por curiosidad después de siempre acabo siguiendo en redes sociales a la gente después de la justicia al tío en instagram el pride of gypsies que lo tiene me resulta un tío tan peculiar que es un actor pero ahora mismo los vídeos los coge con sus hijos y se va a escalar a mano a pelo pero de forma natural es un tío que está metido en un mundo como es el de hollywood pero sin embargo de una forma de vivir casi de gitan esas cosas y me parece un día que realmente quiero ver si es capaz de coger una peli ahora que sí que ya tiene empaque como aquaman que es difícil y darnos un personaje podamos tener recordar había dos cosas yo no las pero está la verdad yo si yo hago pues poder de mi lista no está en mi lista porque no sé que me empuja a no tener fe en este sabe todo el mundo en este canal que a mí desde lo grande mola pero no le tengo fe pero hay dos cosas que juegan a favor de esta peli una es el compromiso que tiene jason mamá tanto con el personaje o como con la como con esta especie de universo que desde el principio le llama mucho la atención y a merger también está un modo de comprometida en el rodaje se le han visto bueno los dos están estado genial pero a mergers otra razón para que fuera de la pantalla menos fuera tenía mucha vida sí sí se llevaban súper bueno el rodaje ha sido una delicia pero la gracia debe ser que eso es una pasada creo que ese hombre el carisma lo derrocha con los fans siempre está aquellos momentos de le poniendo guardapaldas en medio de un festival y es más grande que ellos siempre y el segundo punto que para mí juega a favor es la experiencia de james one yo reconozco que a ese tío darle una producción de este palo le puede venir bien ya no sé hasta qué punto esta peli va a ser importante dentro del futuro del deseo yo creo que sobra pero por lo menos si no es una buena peli igual te encuentras otra cuando el bueno pues el genio pues mira firmo firmo ahora mismo no le tengo fe pero bueno claro igual ahora nos sobra un poco pero que aún así esta producción no creo que sea un escalador es que ya es que ya está pero es una peli de género ya diferente porque hay dioses hay mitología es bajo el agua son es un personaje que casi nadie conoce de hecho va a sorprender a mucha gente porque aguaman tiene mucha historia por suerte lo han hecho más bestia que en algunos puntos de los cómics es que ha habido momentos ridículos y los cómics y otros muy grandes cómic a ver aquaman ha tenido a gente escribiendo de hecho se va a este año va a volver a salir también tónicas de atlantis que es la historia antes de la nación de la cubamán de toda atlantis que es de peter david hablamos de el puto peter david que es una puta leyenda por algo que tiene más puntos premios porque es una puta maravilla ni puta idea y cuál tenemos por ahí más a mi cuarto nos ríais es tan solo yo que no lo entiendo pues yo sí lo entiendo primero es star wars entonces si siempre voy a esperar star wars no voy a aprender y segundo tengo curiosidad pero han hecho es que cuando las cosas van tan pero la producción me entra curiosidad a ver la curiosidad por verla puedo tenerla pero ganas de verla no porque ya de con lo que he visto no me gusta el actor no me parece que entre los cambios directos suelen destrozarlo todos los rodajes da mucho miedo y lo más importante después de episodio 8 tampoco estoy ahora con ganas pues yo no aprendo yo creo que a mí me han metido el bajón igual dentro de unos meses estoy lo va a volverla pero ahora no me gusta esa saga no sé qué pasa pero también te digo que espero hola espero varias cosas y son lo que lo que te contaba de la nueva no queríamos sacarla hasta que hubiera más esto pero no ha llegado lo que te contaba de las cosas clon que pueden sacarlas y segundo es que esa esa etapa de star wars para lo que ese episodio 3 caminar 4 es tan jugosa que podrían haber hecho muchas cosas demostraciones la serie limitada que sale de han solo hace poco en cómic en la que explotaba la idea de solo de ser un tipo que se cree especial diferente solitario que tal cual tiene se pega hasta que se da cuenta de que realmente no se han tío solitarios es como es porque lo que ha pasado no simplemente un momento que es que lo que el tío dice soy en contrabandista yo me encargo de correr hay una cosa que juega en contra y es el actor y en serio esto llevo estos últimos dos días que vi episodio 5 y 6 seguido y el puto el puto harryson force come la puta pantalla pero es que se es demasiado yo digo en la escena una escena probablemente en la que no saliera salida andando por detrás haciendo así ya estaba la un día para tirar un avance en favor de alder en rey aunque no la parte así debilmente era era cualquier otro actor era muy jodido es que es que es muy jodido pelearte con solo es pelear te consuelo en fin cuál es tu cuatro mil cuatro juras y gol que ya hemos hablado de ya dos tengo ganas de verlo sobre todo los dinosaurios hace un montón de tiempo que no miraba el techo cuando hablamos del trailer ya me reclamaron que me equivoqué de especie de dinosaurio troco que había visto el trailer dos minutos pues ya uno por cierto que no lo he dicho hay otro punto a favor de llora si igual sale crepra y acariciando donde nos abrió super chiquito y que bonito es chris pratt que ganas tengo de casarme con chris pratt y tu tercero ya para para evitar de hacer es chris pratt desnudo en mi cama acariciándome el pelo en el número 3 stone rider estoy enamorado de Alicia Vikander estoy jodidamente enamorada Alicia Vikander me pasé recientemente el videojuego el 1 además el 2 me va a pillar en cuanto va a que otra vez de precio y tiene una pinta maravillosa a nivel de lo que han tratado los diseños de producción y su caracterización comparada con el nuevo videojuego yo ahora suelto mi spoilers no he puesto a Tomb Raider porque realmente como me ha pasado tan puntualmente a una noticia suelta todo esto me encanta Vikander es una buena actriz que no te digo nada es una maravilla de otras cosas es una gran actriz un futuro y tiene importante papeles muy grandes pero Tomb Raider puede joderle mucho no somos salga mal la chica se ve que era una fricaza de cuidado cuando cuando confirmaron la que ya era la Tomb Raider me acuerdo que puse una foto en redes en la que salía bueno estaba en la casa de sus padres con los videojuegos de Tomb Raider del año la polka cuando tenía las tetas así en triángulo la play 1 y la play 2 está muy guapos yo también los jugadores de pequeño y de los pocas sagas de videojuegos que he seguido realmente y le tengo muchas ganas aunque la tara que tengo en esta pelis que las pedis de videojuegos no salen bien no hay ninguna todavía que vamos a decir que es buena cuando me haces a elegir fuera un elegir es la que es la única que tiene cierto nivel desde la última de christoph guns aquel tío que siempre me decís que no me puedo gustar su cine bueno cual cual tienes tú yo en el tercero tengo ver un a ver qué a ver a tomas hardy haciendo de un personaje eminentemente loco malvado y destructivo y no verdad eso sí es un antihéroe se nos es un antihéroe en la conversación a ver hablamos de un hablamos de un puto bicho que ya no te digo no hablo de tom hardy es un puto bicho que te sale una pantalla aparte es la coma porque se te come la parte parte de la pantalla de partir se sale el tío de salida ante la cámara dice te voy a comer y automáticamente ha salido la habitación para esconderte sin querer y me voy del cien de si me dices bueno y me quedo para acariciar la selección de la pereza y ahora os vais a quedar diez minutos sentados esperando por vosotros y haces 10 minutos muchas ganas en el número 2 coincidimos los dos así que la decimos juntos es infinitivo 10 años de marvel estudios trabajando para esto anda mucho con el feliz año diciendo que el año de vengadores en el trailer mola un tajo pero tengo más ganas otra peli que a ver yo en momentos como denle un escudo a ese hombre o dices es esto esas frases en la vida reacciones pueden funcionar pero el problema es lo que te digo ya veremos después la película porque ya sabemos que marvel tiene ahora a ver si los rusos somos sinceros han optado por no hacer chistes ahora vamos a tirar lo fuerte a la causa natural es que son dos películas seguidas dos rodajes seguidos con un montón de pasta es que yo creo que acabará acabar hasta un castro luego tendría que hacer sin independiente siguiente no se puede permitir que alguien que sale de hacer una película de 10 20 millones pase a hacer una de 200 que el único que consigues con eso es un desastre de película y sólo teorizó basándose en el estado de 20 millones no puedes permitir el tío diciendo que no se puede ver si todavía dijo que era polígrafos y el director de star wars que en la vida me lo dijo pero son cosas que tiene el chabri la boca hoy quiera hizo alguien octavo pasajero tío tiene blade runner tiene unos peligros no ves es el disco puede abrir la boca vamos a decir nada joder ya estamos y tiene exodus bueno que hay que decirlo todo coño que tiene películas en verdad tiene mierdas con y voy a también con los colores también tiene mierda de final e infinito world mucho mucho tiempo vale y muchas ganas evidentemente esas la peli en superhéroes por tanto no más ya les va a ser por por fin realmente ver un bebé en un mega crossover en la pantalla a ver si son capaces plasmarlo como dios manda sí espero que sí pero si yo le tengo fe pero en la cara vale que siempre estoy diciendo algo de las pelis la tara es el tema de los chistes si gestionan a danos de una manera en la que vaya a contar chistes y sea es así en el momento en el que estaba en tu puta casa que íbamos a jugarnos al juego este de batman tilt stories y de repente miramos el móvil y habían confirmado a ton hardy como venón en ese punto momento de no se convirtió automáticamente en la película más esperada del próximo año me da igual que sea sony me da igual que la dirija perico de los palotes voy a ver a ton hardy convertido en venón a ton y espero que haya un desnudo en la peli que sea suyo que se quede sin ropa al convertirse en simbiente y luego lo veamos con su torso desnudo y le pueda tocar los automedios esta vez este canal cada vez está volviendo más sexual y menos sin nada pero nos tiene más morbo para perdonarme y ton hardy me gusta me gusta así si digo que le hice a mi canal me enamorado un jardín en un vídeo ya llevamos tantos puntos y con los sexos y con esa y sexuales que no pero es lo que hay yo no puedo yo no puedo remediar el sentir amor hacia ton hardy y el querer ver esta peli ya esta peli puede ser un puto desastre pero voy a ir al cine deseando un jardín número uno ya es muy genérico porque yo estoy esperando casi todo lo que va a hacer netflix sobre marvel pero el año que viene este año y el que viene o sea tengo unas ganas putamente locas de ver cómo empieza porque eso es por el game y esperaría un momento que me vuelvan a atraer a electra esos y yo creo que sería saturar un poquito pero en dos tres años me da igual yo la metería de la débil 4 me recuerdo que puede ser saturar le ando una puta serie y la serie de puni ser no ha saturado porque era la historia del puni ser yo que sé ya te digo durante me puse a repasar no hace mucho las viejas series de electra de cómic porque van a reeditar en este 2018 la de brian michael bendis que en realidad empezó a brian michael bendis lo bajo el chuca austen y esa fue una serie que no diré nada no era ninguna maravilla pero es que me leí la anterior la de los 90 que era del 96 o 98 y bueno como decirlo vale el guionista es peter milligan un tío al que adoro el dibujo cuando empezaba muy malo realmente pero es que la serie no recordaba lo que los 90 fueron muy terroríficos o sea yo estaba leyendo le digo peter miligan que coño instituto que drogas te metías antes de hacer esto venía de hacerse de channing man que también salen los ocho morros y no me equivoco en flash luego tampoco me enteró mucho porque está diciendo autores y obras pero tampoco sé ni de qué van ni en qué consiste ni por qué se ha acordado de eso yo creo que es es como la wikipedia que está tramitando todo y lo va diciendo en voz alta y llega un punto y dice aquí encontré lo que buscaba creo que tu cabeza funciona así cuál era tu amar benedict de hecho hay un en un momento alguien dijo que tengo el palacio de la memoria lleno mierda a ver si es cobas el asco de verlo bueno señores dejad vuestro top 5 de lo más esperado del año si no esperar nada puedes dejar la palabra placa o de canarias del top 5 de lo mejor del año yo creo que deberíamos hablar de que darle esa reseña al jornein me acuerdo al verlo ahora porque empezaba 2016 pero en españa no en españa fue cuando me dice pero eso de que con una película de anime que empezó a tumbar por fin la idea de mucha gente aquí en españa que pasa en europa de que la película de animación puede ser arte pero ya viene cine me gusta enseñarlo por detalle porque es que está producida en 2016 pero se pasa normalmente tú me vas a decir que trae usar el mejor película que el viento se levanta mirada aquí pues no lo es pero ya está pero esto es así fue nominado pero fue nominada porque vía de aquí si la vida se lo hubiera firmado perico taca taca y amigas aquí le dan carta blanca desde que el señor talán tiene ese empeño en que la gente les supiera lo que es miyazaki con shihiro y desde entonces vale pero el resto de los directores de cine de animación japonés los tenemos que les fallar a la academia nosotros vamos a disfrutar de estas pelis una vista y te encantó esta peli yo la vi en el cine yo estaba flipando primero con el nivel de animación segundo con la historia de amor y tercero en el pedazo de guión que sabía currar el punto pero bueno y la banda sonora si es verdad buenos días y saludos para todos recordar que la fuerza esa con narde y deja en las fuerzas con nardes encima una fuerza invisible misteriosa tiene que darle con el nardo esto que es una pelea de fantasmas cachondos como si no faltan como si no faltan los excesos en el vídeo dejar y movidos hay una fuerza no un ente que se va a formicar la agenda de cari movidos ha llegado aquí al el podcast y el mundo yo no sé por qué estoy bailando para